La restricción vehicular para el 8 de marzo es para los vehículos y motocicletas con placas que terminan en 2 y 3, el horario es de 7 y 30 de la mañana a 7 de la noche en toda la ciudad, para automóviles de 8 de la mañana a 7 de la noche, aplica para motos en la zona central de Pasto.